En este caso tenemos la altura de una persona que vamos a llamar H expresada como 5 pies y 6 pulgadas, es decir, en unidades del sistema anglosajón. Se utiliza una comita para los pies y dos comitas para denotar las pulgadas. Esto puede escribirse como 5ft, 5 pies más 6in, que es la abreviatura de pulgadas. Sabemos que un pie equivale a 12 pulgadas, entonces vamos a convertir 5 pies en pulgadas. Debemos multiplicar por el factor de conversión que nos permita eliminar pies y que nos aparezcan pulgadas. Entonces escribimos pies aquí abajo, pulgadas arriba y anotamos esta relación numérica. Un pie corresponde a 12 pulgadas. Allí podemos entonces cancelar pies con pies y nos queda 5 por 12, que es igual a 60 pulgadas. Entonces tenemos que estos 5 pies equivalen a 60 pulgadas. Entonces 60 pulgadas sumadas con 6 pulgadas nos da 66 pulgadas. Ahora vamos a llevar este dato, es decir, 66 pulgadas a unidades del sistema internacional. Es decir que tenemos que llevarla hasta metros, porque esto es una longitud y la unidad de longitud en el sistema internacional es el metro. Entonces vamos a realizar el procedimiento, tomamos la altura de la persona que son 66 pulgadas y vamos a multiplicar por los factores de conversión adecuados para ir llevando este dato hasta metros. Entonces tenemos lo siguiente, aquí podemos colocar pulgadas para eliminar con pulgadas y colocar su equivalente en centímetros. Sabemos que una pulgada equivale a 2.54 centímetros. De esa manera logramos eliminar pulgadas con pulgadas. Y agregamos otro factor de conversión que nos va a permitir pasar de centímetros a metros. Entonces escribimos aquí centímetros para que se cancele con centímetros y arriba la unidad a la que queremos llegar. Sabemos que un metro tiene 100 centímetros. Allí podemos cancelar centímetros con centímetros y ya realizaríamos la operación numérica para que nos dé en metros el resultado. Esto nos da entonces en definitiva 1.6764 en metros. Tomando todos los decimales de la operación, lo que nos da en la calculadora, y esto puede aproximarse a 1.68. Podríamos dejarlo en 1.68 que es la altura de la persona. Es decir, esta persona tiene una altura de 1 metro con 68 centímetros. De esta manera hemos terminado llevando nuestro dato a unidades del sistema internacional. ¡Gracias! ¡Gracias!